Hola, yo soy Sandra Borges, presentadora de Noticias RCN y quiero enviarles un saludo muy especial a los estudiantes de la CUN. Además de contarles que yo me cuido cuando estoy afuera del canal en mi casa, juiciosa, aislada. Evitar cualquier tipo de contacto nos ayuda a cuidarnos y a cuidar a los demás. Un beso. Un beso.